¡Hola, me llamo María! Los invito a ver qué nos contó de su nueva producción. Hola, mucho gusto, me llamo María. Este sencillo se llama Hola, me llamo María. Y es un sencillo basado en una carta que escribí hace algunos años, para el que yo pensé que era el amor de mi vida. Y después de estar en esta relación donde las cosas no estaban funcionando como yo creía, pensé que escribiendo una carta donde me volvía a presentar con esa persona, tal vez iba a ser que se volviera a enamorar de mí. Guardé la carta, la verdad es que cuando la entregué no recibí respuesta y fue súper doloroso, fue súper humillante en ese momento. Y pasó el tiempo, ¿no? Y la carta se quedó guardada porque sentí que no la podía tirar. Y había tanto amor ahí, que había de verdad una necesidad genuina de entrega y de complacer, que tirarla se me hacía agacho. Entonces, cuando la volví a encontrar, también me di cuenta que no se la merecía. Y que tal vez ese amor me lo merecía yo en ese momento, para darme cuenta que a la única persona a quien tengo que pedirle que se vuelva a enamorar de mí, es a mí. Y de ahí viene esta canción. Cuando yo me presento a la gente, siempre traigo a mi sargento de león pegado, ¿no? Esta femme fatal, súper sexy, súper empoderada, porque me gusta proyectar esa fortaleza. Pero creo que en este caso, con Hola, me llamo María, también era importante mostrar este lado vulnerable que todos tenemos. Y que yo tengo muchísimo. Y dejar a un lado al sargento. Justo porque creo que también hay mucha gente como yo, que de pronto vive estos momentos de tristeza, de dolor, de humillación, en un lugar vulnerable, pero también sublime, ¿no? A la cotidianidad. Y creo que eso es un poco lo que retrata este video. Captando los momentos más cotidianos y más casuales de mi vida, de cosas que me gusta hacer. Y cosas en las que de pronto todos vivimos el dolor, de una manera súper casual. Y con mi perrita Micaela, que es mi compañera de vida de hace 10 años. Y sí, o sea, tocando la guitarra. Me gusta mucho, sí soy esta persona torpe que brinca en la cama y en los muebles. Sí soy. Son un poco los escapes, ¿no? Que tengo de los momentos tristes y dolorosos en mi vida. Tengo la ilusión de hacer un LP de esta etapa de mi vida, que creo que es súper importante para mí. Y compartirla desde este lado vulnerable, ¿no? Todo el disco tiene un alto grado de vulnerabilidad, pero también un alto grado de imperfección. Y estoy enamorada de esta etapa donde los lados rasposos y roñosos de mi vida están plasmados y acompañados de este estilo musical, que es el pop, que es cuna de mi vida y de mis canciones. Pero también con diferentes estilos y diferentes productores que van a abrazar justo el lado literario de cada una de las canciones. Sí, hay algunos conciertos ahí que estarán próximamente anunciados en mis redes, que es arroba Sargento León. Estamos todavía intentando alternar Vaselina, esta puesta maravillosa de la cual soy parte, me siento muy afortunada con esto nuevo de Hola, me llamo María. Y este nuevo show que también va a acompañar al nuevo disco. Entonces, ahorita ha sido mucho trabajo de preproducción para poder llegar a mostrarles esta nueva etapa musical en los escenarios. Hola, yo soy María León y escuchen aquí toda mi música en Canal Claro. Próximamente estaré en tu ciudad para darte mucho amor. Que pusiste tus ojos en mí